Es un placer para nosotras, las reinas chulas y Fernanda Tapia, invitarlas a la nueva producción, Chichis pa' la banda, que se presenta viernes y sábados a las 22.30 horas en su cabaret de confianza, teatro Bar el Visio. Vengan a vernos, no todos los días tienen, digamos que el honor de ver a la diosa del amor. Qué bueno, esta comezón me está matando, me está matando. ¿Te traigo un comezón, señora? Traigo mucha comezón, ay, 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 qué rico. ¿Y usted por qué está vestida así, oiga? Yo voy a hacer torturas para con ustedes, vengan. Si les gusta el sadomasoquismo, vengan. Chichis pa' la banda. Si les gusta el sadomasoquismo, sean mexicanos, así que vengan. Vengan a ver el destete nacional en Chichis pa' la banda. Aquí los esperamos de trobar el visio y las reinas chulas presentan.